Televisión Chiapaneca Presenta Mi nombre es Andrés Gutiérrez Hernández, Ejido Santelena, municipio de Cocina, Chiapas Yo aquí estoy trabajando de aquí en Ejido Santelena, estamos fabricando el biofertilizante Ahorita estamos beneficiando, dando el producto, estamos por el maíz y el café le estamos pondiendo el biofertilizante Pues el biofertilizante, el que estamos fabricando, le hacemos, tenemos que poner 100 litros de agua Y después hay que traer el mierdo de vacas 50 kilos para poner y después poner 4 kilos de ceniza Y 4 kilos de leche y 4 kilos de melaza Y así se mezclando cuando uno, a veces que cuando ya está fermentando, a veces que a 20 a 30 días cuando ya está bueno ya el biofertilizante Si no hasta 45 días, ya cuando ya está bueno ya nosotros ya le sacamos ya los líquidos todo ya para que nosotros ya le vamos a usar ya con Para los, para usar pues los productos que tenemos ya para poner de café, de maíz, todo este que estamos usando Este es para los biofertilizantes que estamos trabajando en una sociedad Ahorita estamos viendo que está funcionando porque lo vimos que de los, del maíz que estamos poniendo de los líquidos Está viendo pues el, que está funcionando porque está dando buenos productos del maíz Ahorita el café está desarrollando buenos cafés porque no estamos fumigando las hojas con los líquidos Aparte le ponemos al raíz que hicimos una terraza sobre el café Ahorita es, como debemos la sociedad que está, ahorita quieren la sociedad que se grandeza más esta de la sociedad Para que nosotros estamos, vamos a hacer más biofertilizante unos 8 o 10 toneladas para que nosotros Y necesitamos también para, para consumo, dejamos para consumo y necesitamos para comercialización también esos productos Porque aquí nosotros tenemos dos, nomás esta región, hay una que está construida en San Caralampi y aquí Santa Elena Nomás esta región, hay dos de biofertilizante que estamos trabajando Vendido pues este año queremos vender ya para que, queremos vender ya en, para comercializar un poquito Para que, a ver que parte vamos a vender, porque están preguntando, ya muchos que están preguntando Ahorita que quieren esos biofertilizantes, son orgánicos, de natural pues, no somos químicos pues Porque le vemos pues, de los químicos pues, la tierra se hace de la pobreza porque está acabando pues los orgánicos del suelo De los suelos cuando le pone este, el químico pues está acabando de la tierra Pero en cambio de lo orgánico, está desarrollando el suelo porque es un orgánico Estamos poniendo los, de los mangos, de los naranjos, todos estos del café y las cañas Todo está desarrollando los, los productos son naturales, pues son esos Nosotros somos un grupo de productores de ganadería Pero estamos practicando lo que es la ganadería agrosilvopastoril ¿Por qué se pretende hacer esto? Porque vamos a trabajar la ganadería de acuerdo al medio ambiente Respetando todavía lo que nos queda en cuanto a conservaciones comunitarias Porque realmente antes existía la ganadería extensiva Pero gracias a PRODES y de las capacitaciones que nos han dado pues Ahora sí ya hicimos implementación de divisiones Estamos haciendo cercos vivos Tenemos bancos de proteína Estamos estableciendo pastos de corte Estamos sembrando cañas para diversificación de alimentación al ganado ¿No? Porque antes solo se soltaba en el potrero pero no había la tecnificación Entonces vimos que la tecnología era prioritario Entonces lo que hicimos nosotros era organizarnos Organizarnos pero de acuerdo a nuestro potencial productivo Ganaderos es ganadero, cafetero es cafetero, chatero es chatero Si es maicero pues maicero Entonces es así que fuimos ordenando Y vimos que necesidades se pretende mejorar en cuanto al cultivo Pero dio resultado de acuerdo al diagnóstico comunitario que hemos realizado también Entonces esos diagnósticos nos dio un resultado Que sí se pretende trabajar unos proyectos Voy a dar un ejemplo Aquí somos 27 socios que estamos trabajando un corral de manejo Esta infraestructura nos otorgó la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado A través de PIS Prodesis Bueno, ¿por qué pedimos ese proyecto? Porque vimos que nuestro O sea, nuestro meta o nuestro fin es la copia y comercialización Entonces pues es así que nos organizamos Solicitamos esa infraestructura Porque gracias a Dios ya lo tenemos Y aparte de eso pues se están haciendo unos demostrativos Estamos haciendo unos viveritos para árboles forrajeros Lo que le llamamos el copoite, la eritrina ¿Para qué sirve eso? Es para cortar las hojas y darlos en la canoa a los animales Y si es posible dejar como un centro de capacitación Para que la región también se dé cuenta Que sí, también tenemos recursos forrajeros dentro de la región Que anteriormente no lo habíamos conocido Pero para que realmente la gente conozca Es necesario que haya un centro Y por eso formamos ese corral de manejo Nos va a servir para un centro de capacitación Nos va a servir para acopio y comercialización de ganado Por eso nosotros estamos formando una sociedad a la vez Yo soy el presidente y somos 157 entre 7 comunidades Aquí en esta comunidad somos 27 ¿Por qué nos asociamos? Es para darle seguimiento a esa infraestructura Es para trabajarlos Porque si no estamos asociados tampoco funciona Un grupo sin nombre, sin figura jurídica no funciona ¿Por qué? Porque para comercializar se necesita factura Se necesita guía tránsito Se necesita sanidad de los animales Y a eso vamos haciendo poco a poco Sanidad ya tenemos Pues ya metimos un médico veterinario Para que haga las pruebas de barrido Y para darle entre a la copia y comercialización Pero con sanidad y apego de la ley también Y también estamos implementando Pues unas capacitaciones de Ya sabemos elaborar alimentos de bloques multinutricionales Que también ya implementamos capacitación Y yo formo parte del promotor de AgroSilvo Pastorí Hemos llegado a capacitaciones a Puyacatengo Y todas las experiencias que traemos por allá Lo difundimos acá dentro del socio Y dentro de las comunidades Y gracias a Dios Prodesis pues nos vino a despertar Y estamos seguros que vamos a tener un lucro En estos trabajos que estamos haciendo De los proyectos que nos otorgaron Secretaría de Desarrollo Social Índice de marginación, de desnutrición Entonces precisamente también en esa actividad productiva Podemos mejorar lo que es la seguridad alimentaria Hasta ese término vamos llegando nosotros Porque también necesitamos recursos económicos En cuanto a educación, en cuanto a salud Pues es así que estamos trabajando en ese tipo de proyecto Pero más amigable al medio ambiente Eso es una decisión ya de toda la región Pues es la manera y forma como vamos a trabajar Lo que es la ganadería AgroSilvo Pastorí En este caso Esta es una producción de EurekaWebMedia.tv